En los próximos días será inaugurada una nueva estación en el municipio de Ayapal, Jinotega, por lo que Bomberos Unidos desplazó camiones con los que pretenden brindar una respuesta inmediata y oportuna a la población. Y estamos hablando que nos dirigimos a la microregión de Ayapal, San José de Boca y Jinotega. Estamos hablando de casi 280 kilómetros de la capital de Managua, donde las familias nicaragüenses van a estar gozando de estos proyectos, de estos beneficios de restitución de derechos a la familia, de atender con respuestas oportunas a través de Bomberos Unidos. Estamos hablando de la estación de Bomberos Unidos número 191, y que dentro de la restitución de los derechos a la familia y a los niños y a los ancianos, esta estación llevará el nombre de Niños y Niñas Héroes y Mártires de Ayapal, donde Bomberos Unidos van a estar brindando las diferentes emergencias que la familia solicita y que, lógicamente, cotidianamente se presentan en los diferentes municipios. Desde la prevención de incendios, extinción de incendios, búsqueda y rescate de personas, atención prehospitalaria, atención a fuego de gas, atención a cortocircuitos, atención a sustancias peligrosas, hablando de atención de las cocinas con que son alimentadas con cilindros de LP, capacitaciones de brigadas municipales, tanto también estatales y, lógicamente, estudiantiles, organizándose y capacitándose con las diferentes instituciones, articulándose también ante cualquier eventualidad de emergencia que presente, principalmente en estos eventos de invierno, donde la familia pone en práctica los planes comunitarios para salvaguardar la vida. movemos un camión de bomberos con la capacidad de 500 galones hoy a ese municipio de San José de Boca, como es Ayapal, y un camión cisterna con la capacidad de 2.000 galones de agua. Estamos hablando de 2.500 galones de agua suda rueda que van a estar atendiendo a más de 50.000 habitantes, una población bastante creciente, una economía muy importante para nuestro país y que se mueve bastante también la agricultura, el comercio del país vecino, como es Honduras también, que van a estar recibiendo este servicio al momento que ellos estén cruzados en nuestro territorio nicaragüense. Una estación con todos los ambientes, ¿verdad?, para que nuestras fuerzas y nuestros vehículos estén cómodos, estén ergonómicos, hablando de covacha de varones, covacha de mujeres, hablando de sala de máquinas, puestos de comunicación, oficina de prevención de incendios. Para Noticias 12, Gloria Campos.